La gente se apama esto en los libros, ¿no? La historia la hacen los ganceros. Lo mismo decían de Villa, de Zapata, en principio. No los mencionaban. No, no. Eran bandidos. Todos. Ya son unos ganceros. Ah, de Atomero. De Atomero, Villa, Zapata, Atomero. Claro, ¿no? Bueno, y ahí estuvieron en pie de guerra con Zapata, ¿no? Estuvieron luchando, incluso por las fotos que tiene aquí. ¿Estuvieron en una asociación, maestro? Sí, el general Calimayor los invitó a tomar las armas a muchos de los jefes cuerdos. El general Calimayor era chapaneco. Pasó por Miabatlán, pasó por Oaxaca. Y se los atrajo. Y bueno, los invitó a luchar contra el carrancismo. Después se retiró de ahí el general Calimayor, que era zapatista. Maestro, aquí estoy viendo el teniente coronel Teres Ojeda. Ah, bien. Ese es... Es mi abuelo. Es su abuelo. Eso me inspiró a escribir la historia. Claro. Porque después de oír la palabra bandidos y delincuentes, pues mi cultura... Yo soy de ahí. ...mi cultura ha sido otra, totalmente contraria, ¿no? Sí, los que lo conocemos sabemos cómo es, su manera de pensar y todo, ¿no? Y mi padre así me enseñó. Pero mi padre tenía la cultura de su padre. De no tomar un quinto, también de no dejarse de la injusticia. Eso es muy importante. Eso es lo más importante. Vamos a una pausa, maestro. Y nos platica porque hay una parte aquí que parece tan sencilla. La caída de Miabatlán y sus repercusiones posteriores. Eso es muy importante. Y dónde podríamos conseguir más o más adelante el libro para que la gente lo vea. Y yo creo que, si usted me lo permite, ve la manera que se presentara en Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras. Con los historiadores. Cómo no, sí. Bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Filosofía y Letras En la Facultad de 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 Filosofía y Letras